Bueno, muy buenas noches. Honrando la hora IPAE, donde prima la puntualidad. Señora Susana Lespuru, señor Gonzalo Aguirre, señores Paz Presidents, Paz Directores, directores de IPAE Acción Empresarial, ilustres miembros del Cuerpo Diplomático que nos acompañan esta noche, señores representantes del Gobierno, instituciones públicas, amigos empresarios y empresarias. A nombre de IPAE les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su participación en esta, la quinta edición de Cade por la Educación, titulada Educación, la respuesta privada. Hoy escucharemos primero las palabras del doctor Luis Bustamante, quien amablemente aceptó liderar el comité organizador de este evento. Luego, oiremos a Alfonso Castel y Antonella Broglia, de Infonomía, y finalmente, hacia las 8 y 30, 8 y 40, compartiremos un brindis de honor. Invitador al doctor Bustamante, el expresidente del Comité Organizador de Cade por la Educación 2013 y es rector emérito de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Démosle, por favor, un cálido aplauso al doctor Bustamante. Muy buenas noches. En nombre del Comité Organizador de Cade por la Educación 2013 y por encargo de IPAE, Acción Empresarial, quiero extender a todos ustedes una bienvenida muy cordial, así como nuestra complacencia por contar con la compañía de cada uno. Desde que el Comité Organizador recibió de IPAE el encargo de organizar este Cade por la Educación 2013, quedó claro que el mismo estaría fundamentalmente dirigido al sector empresarial con el que se relaciona IPAE, Acción Empresarial. Y sabemos que estos empresarios conducen o gestionan empresas de distinto giro, de distinto tipo y de distinto tamaño. Quedó también claro que invitaríamos a personas que trabajan en el campo educativo y a personas que se desempeñan en la responsabilidad de la formulación y aplicación de políticas públicas en materia de educación. El campo de la educación es inmenso, inconmensurable y admite muchas perspectivas de entrada. Por su variada y compleja naturaleza, hace que todo esfuerzo de pretender agotar su totalidad sea inútil y estéril. De ahí que sea necesario agotar un campo para trabajar en él con cierta profundidad. En esta oportunidad hemos escogido como campo de trabajo el papel que está llamada a cumplir la iniciativa privada en la educación. En nuestro país largas décadas se han sucedido donde se han reiterado las mismas ideas hasta constituir lo que podríamos llamar un pensamiento oficial que ha calado que ha calado en mucha gente y ha hecho carne también en algunos empresarios. Inevitablemente. ¿En qué ha consistido este pensamiento oficial? Ha consistido en confinar la educación al campo y a la esfera de las responsabilidades públicas y de alguna manera en inducir a un abandono o una abdicación de las responsabilidades privadas en la educación. Se ha producido una suerte de subsidiariedad invertida, es decir, donde los privados han actuado donde el Estado no actuaba o se les permitía. Esta subsidiariedad invertida y este pensamiento oficial no tienen ningún sustento. En primer lugar, no tiene sustento en la experiencia histórica. La asunción de un papel primordial del Estado en la educación es un fenómeno relativamente reciente si tomamos una perspectiva de la visión histórica. En segundo lugar, tampoco tiene sustento en la naturaleza de las cosas. La educación es una actividad económica fundamentalmente privada por su naturaleza y por su función. Derivada fundamentalmente de dos hechos. Del derecho, perdón, de dos derechos. El derecho de la familia a escoger el tipo de educación para sus hijos y ese derecho a escoger significa que hay una pluralidad porque no se escoge cuando no hay pluralidad. Y en la libertad de enseñanza que es un derecho reconocido por todo ordenamiento constitucional democrático moderno y nuestra Constitución en ese sentido es muy categórica. Define la libertad de enseñanza como el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a promover y conducir instituciones educativas y no hace ninguna distinción. Es una formulación completa, redonda con túnel e incluso señala a la Constitución disponer de su propiedad de acuerdo a ley. En tercer lugar, no tiene sustento en la realidad ni en los hechos. En el Comité Organizador hemos pensado mucho en esto y en palabras de uno de sus miembros, Juan Fernando Vega, nos encontramos frente a un tsunami un tsunami en curso donde hay una migración masiva de la población de la educación estatal a la educación privada. Quiero citar tan solo unas pocas cifras. Entre el año 2000 y el año 2011, de acuerdo con las estadísticas oficiales, en apenas un año más que una década, en la educación primaria la población que estaba matriculada en una entidad privada en el año 2000 llegaba al 15.1% y ahora llega al 26.7% a nivel nacional. En la secundaria en el año 2000 los matriculados en una institución privada eran 13%. En el año 2011 21.8%. Y esta primaria y secundaria la educación básica en Lima, ya no a nivel nacional, en Lima la población que asiste a escuelas privadas es 42.5%. Es decir, ha pasado prácticamente de un 15% en promedio nacional a un 42.5%. Lo cual significa que se ha triplicado el porcentaje en números absolutos es mucho más. Y en la universitaria ha pasado de 40.1 a 60.2. Es decir, ha aumentado en 50% el porcentaje en apenas un poco más que una década. Y esto no es un fenómeno particular del Perú. En todo el mundo sucede algo parecido. En Delhi, en India, el 75% de la matrícula de educación básica se hace en instituciones privadas. En el proyecto Affordable Learning de Peersons se financia experiencias de colegios privados for profit con ánimo de lucro con costos entre 3 y 12 dólares para las ciudades más pobres de África, India y Pakistán. La razón siempre es la misma. El Estado es muy lento y los niños no pueden esperar. Este tsunami que vivimos ahora nos hace recordar el concepto teórico de lo que es una revolución. es un cambio entre las relaciones que se producen en el campo privado y público. Es un cambio en las relaciones entre lo estatal y lo particular. Es un cambio en las prioridades del sistema educativo. Es un cambio en la participación y en la conducta de los actores. Y es un cambio en los paradigmas, en los términos y en los conceptos. Podríamos preguntarnos si no tiene en este momento más sentido hablar de educación estatal que hablar de educación pública. Porque educación estatal es la que administra el Estado. Educación pública es la que custodia el bien público o el interés general. Pero en el Perú, salvo excepciones, la educación estatal no protege el bien público de los niños y de los jóvenes, sino más bien el régimen privado del estatus laboral de los profesores sindicalizados, que no tiene que ver con el interés público. Mientras que organizaciones privadas con y sin fines de lucro garantizan el bien público de la educación de los niños y jóvenes de mejor manera que las estatales. Hay, pues, en todo caso, un nuevo espacio y una nueva legitimidad ética para la participación de la iniciativa privada en la educación. Lo cual abre nuevas perspectivas, invita a nuevas prácticas y establece nuevos ritmos y nuevos equilibrios. Por todo esto, hoy por hoy, la empresa, que es la persona jurídica privada por naturaleza, está llamada a participar en la educación, que como todos sabemos es la clave del desarrollo y a hacerlo de múltiples maneras. Como veremos en este evento, la iniciativa privada en el mundo de hoy crece y florece en alternativas y modalidades. Y en el Perú, como también mostraremos en este evento, no solamente debe participar, sino que ya participa en forma exitosa, creciente, produciendo un impacto significativo de enormes beneficios para la población estudiantil. Confiamos en que este Cade por la Educación ayude a tres propósitos centrales para los empresarios aquí presentes. En primer lugar, que los invite a dejar de mirar la educación como una tarea de responsabilidad fundamental a cargo del Estado y que más bien decidan acometerla como una tarea primordial de la sociedad civil de la que forman parte. En segundo lugar, que no se limiten a considerar la educación como parte de la responsabilidad social empresarial, que ciertamente lo es, pero no es solamente materia de responsabilidad social empresarial. Es también una oportunidad para incursionar en el desarrollo de tareas educadoras. Y en tercer lugar, que utilicen y apliquen su visión y actitud empresarial en su aproximación a la educación. Así como en sus actividades empresariales, los empresarios constituyen negocios dignos, la educación es también una oportunidad para desplegar una actividad empresarial y de negocio no menos digna. En este Cade por la Educación examinaremos también la brecha que existe entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral, que como sabemos son múltiples, son cambiantes, son dinámicas. Veremos qué pueden hacer para cerrar, disminuir o mitigar esta brecha tanto los actores del mundo académico como los agentes del sector productivo. Sabemos que una gran causa de esta brecha o de este descalce es la falta de información correcta, suficiente y oportuna a disposición de todos los interesados. El desafío que se nos abre es cómo procurarla, cómo difundirla y cómo distribuirla en forma adecuada y oportuna. Ante este panorama rico y complejo, pese a que se trata de un campo acotado, hemos ideado y diseñado un formato innovador. Tendremos en primer lugar el día de hoy una conferencia a cargo de infonomía. Infonomía se autodefine como una red de profesionales inquietos. Es una red que ha llegado a comprender a más de 20.000 profesionales distribuidos en 100 países del mundo que detectan ideas y experiencias para darles el tratamiento y la presentación más conveniente como tenemos oportunidad de constatarlo. Ellos también hablarán del papel que cumple la iniciativa privada en el mundo de hoy, nos hablarán de las innovaciones y tendencias que se observan a nivel global y mañana nos ayudarán a ver cómo se puede resolver la brecha existente entre la oferta educativa de educación superior y las demandas del mercado laboral. Nos acompañan Alfonso Cornelas y Antonella Broclia que han venido especialmente desde Europa para acompañarnos en estas jornadas. Luego iniciamos un formato paralelo donde en dos bloques se desarrollarán en forma simultánea dos ofertas de programa para que los participantes puedan escoger en cuál actividad desean participar de acuerdo con sus preferencias o sus intereses. Tendremos una exposición sobre la educación privada en los países modernos que estará a cargo del señor Ian Vázquez un compatriota nuestro que trabaja en Washington en el Instituto Keito y que ha trabajado el tema de la educación privada para países modernos con especial atención en los sectores menos favorecidos. En ese día en esa jornada perdón estarán como comentaristas el doctor Alfredo Buller el doctor Ricardo Cuenca con la presidencia del señor Fritz Dubois. Paralelamente Marina Abasi experta del BID nos presentará una disertación sobre la transición de la escuela al trabajo que bajo la presidencia de Mariela García será comentada por Javier Calvo y Gustavo Llamada. En la segunda parte tendremos un conversatorio entre Lea Sulmón que es la directora de la carrera de educación y de gestión del aprendizaje de la UPC y Carmen Rosa Graham. Nos hablarán sobre las tecnologías que hoy revolucionan la educación y que no son patrimonio ni privilegio exclusivo de los países en desarrollo de países desarrollados sino que están al alcance de cualquier estudiante de cualquier profesor en todas partes del mundo. Es una presentación enormemente novedosa e interesante. Paralelamente hemos invitado a dos exponentes del mundo académico y a dos representantes del sector productivo como son los señores Juan José Arrieta y Anthony Middlebrook y como representantes del campo académico Mario Rivera y Mariana Rodríguez bajo la presidencia de Guido Lombardi. En la parte final de este bloque paralelo tendremos la oportunidad de conocer los casos peruanos casos ya realizándose en nuestro medio donde la iniciativa privada ha incursionado en apoyo a la educación. En el primer bloque tendremos a Juan Pablo Bustamante que a nombre de Lumni presentará el tema del contrato de capital humano a Juan Ignacio de Zavala y a nombre de Seminarium presentará el programa de educación ejecutiva Álvaro Hensler a nombre de Enseña Perú presentará el programa de profesionales que transforman la educación Álvaro López a nombre de SGS hablará de las auditorías de gestión en la educación en apoyo a la acreditación de la calidad y Jorge Izuzki a nombre de Innova Schools presentará el caso de romper paradigmas en la educación en el bloque paralelo tenemos la presentación de la universidad corporativa a cargo de Jonathan Gollergan en nombre de Intercorp Luis Guerrero en nombre de IPAE hablará sobre las experiencias exitosas en áreas rurales Paul Neira a nombre de apoyo presentará el programa Matemáticas para Todos Amy Yamamura a nombre del BCP presentará el programa Fomentando el Talento y Ezra Zajaria a nombre de Universia presentará el proyecto de cambio e innovación en universidades y empresas en el primer caso la presidenta es Jacqueline Zahetone y en este caso el presidente es Diego de la Torre una vez concluidos estos bloques se procederá a una reunión plenaria donde se dará curso a un llamado a la acción y tendremos la oportunidad de escuchar las palabras de la presidenta de IPAE Susana Lespuru dando clausura al evento en nombre del comité organizador quiero expresar nuestro especial agradecimiento a los seis presidentes de sesión a los 29 expositores y presentadores y a los cinco panelistas que nos acompañarán en estas jornadas quiero asimismo expresar el agradecimiento a nuestros promotores BCP Banco de Crédito del Perú y Toyota del Perú a nuestros auspiciadores APM Terminals IBM Southern Perú y Transportadora de Gas del Perú TGP y a nuestros colaboradores Prima AFP del grupo crédito el grupo Hoshil Misti Fertilizantes y Cosapi Ingeniería y Construcción Permítanme ahora que a título personal exprese un agradecimiento muy sentido a cada uno de los miembros del comité organizador que me ha acompañado en esta tarea Pablo de la Flor Mario Yufra Jonathan Gollergant Carmen Rosa Graham Álvaro Hensler Mónica Jacobs Estefan Reich Luis Miguel Starke Patricia Teulet Alfredo Torres y Juan Fernando Vega expreso asimismo el reconocimiento a Gabriel Ortiz de Ceballos que en su condición de Paz President de Cade por la Educación brindó las lecciones de su experiencia al inicio de nuestro trabajo Finalmente quiero también expresar nuestro agradecimiento muy sincero al personal de IPAE en las personas que nos han acompañado a lo largo de todo nuestro trabajo de casi seis meses Fernando del Carpio Mariela Ackerman y Rosa Echeverría al director de IPAE por la confianza recibida en la persona de su Presidenta la señora Susana Lesbro espero que este evento nos traiga a todos aires frescos ideas nuevas en beneficio de la educación de nuestro país muchas gracias aplausos aplausos